CON TU SEGUNDO ESPASO DURASTE 21 AÑOS CASADA. 30 AÑOS. WOW, QUÉ MARAVILLA. YO NUNCA ME CASé POR LA IGLECIA. AH, DE VERAS. NO, NUNCA. PERO NO SE TE ANTOJABA. NO TE VEÍAS ENTRANDO A LA IGLECIA CON TU VESTIDO. NO, PUES ES... YO CREO QUE ES ENGAÑAR A DIOS, NO. YO ME ACUERDO QUE SIEMPRE TE DECÍAMOS, PAQUITA, PERO TÚ TIENES MÁS DE 20 AÑOS, 20 Y TANTOS AÑOS CASADA, FELIZMENTE CASADA, AQUÍ EN CARAMBA LE VAS A DECIR INÚTIL SI TÚ Y TU MARIDO SE ADORAN. PERO HAY MOMENTOS QUE HACES CORAJE Y SE TE SALEN LAS PALABRAS, ¿VERDAD? SÍ. POR EL DÍA QUE ME SALÓ ESA PALABRAS NO FUE PORQUE QUISE YO SINO POR EL CORAJE QUE TRAÍA YO, DE QUE MI MARIDO NO HABÍA LLEGADO. Y UN DOMINGO QUE LLEGÓ, QUE ESTABA YO TRABAJANDO, ESTABA YO CANTANDO EL CHEQUE EN BLANCO. Y DE AHÍ, NACIÓ ESO. ME ESTÁS OYENDO INÚTIL. ME ESTÁS OYENDO INÚTIL. ME ESTÁS OYENDO INÚTIL. Y ENTONCES TABAS CANTANDO Y CHEQUE EN BLANCO Y QUE LO VES PASAR Y ME ESTÁS OYENDO INÚTIL. ASÍ SE LA DEJASTE. ASÍ ES ASÍ. Y SI ESO CHIQUITO, CHIQUITO. OK. ¿CÓMO SE LOGRA UN MATRIMONIO DE 30 AÑOS? YO CREO QUE ESTO SE LOGRA CON EL AMOR. PARA MÍ ERA TODO ÉL. TODO, TODO, TODO. LO TENÍA DÍA Y NOCHE CONMIGO. DÍA Y NOCHE Y ÉL ME CUIDABA. ÉL ESTABA AL TANTO QUE NO FALTABA EL TRABAJO. MUCHAS COSAS. QUE SI NOS ECHAMOS LA COPA NO LA ECHAMOS JUNTOS. Y ASÍ BIEN PADRE. BIEN, BIEN. ¿Y SE ENFERMÓ? SE ENFERMÓ DE LOS REÑONES. Y AHÍ QUEDÓ. ¿CUÁTOS AÑOS HACE QUE ERES VIUDA? DESDE EL 2001. Y SEGURAMENTE TODAÍA LO EXTRAÑAS, TODAÍA LO PIENSAS. SÍ, COMO NO SIEMPRE PIENSA EN EL. SOBRE TODO EN TU CAMA. ESTÁS ACOSTUMULADO A APAPACHAR ALGIL, ¿NO? Y NO HAY NADA DE ESO. Y ADEMÁS UNO YA NO SE HAYA CON OTRA PERSONA, ¿NO? NO SÉ, CREO. ESO SE DA DE, DE, DE RÁPIDO, ¿NO? O SEA, MÁS BIEN ES QUE NO HA LLEGADO UNO MUY SABROSO QUE SEPA POR DONDE LLEGARTE, ¿NO? ES MUY DIFÍCIL, SOY MUY DIFÍCIL YO, PORQUE YO QUIERO UNA PERSONA QUE ESTÉ CONMIGO DÍA Y NOCHE. Y NO VAN A AGUANTAR. QUIEN SABE. NO. A LO MEJOR NO HA PARECIDO. ALGÚN PERDIDO AHÍ. A LO MEJOR NO HA PARECIDO EL GUAPO, ¿NO? PERO DE QUE PUEDE HABER, PUEDE HABER, ¿NO? A LO MEJOR. A LO MEJOR. ENTONIAL, PORQUE YO. DIGA OCAS A LORIDO, ÉNITO. EL VIDEO CUENTA YA CON MÁS DE 34 MENOS.